Gracias por tu gran amor. Gracias por traernos en esta tarde, Señor, a este lugarcito. Vamos a lavar y a bendecir tu precioso nombre, Señor. Tu nombre que es por sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Estaremos adorando en esta tarde preciosa. Es preciosa esta tarde para nuestras almas, Señor. Nos gozamos al entrar por estas puertas. Señor, queremos que saques todo lo que estorba en cada uno de nosotros. Todo cansancio, todo pensamiento extraño, toda cosa humana, bondadoso, Señor. Y que podamos alabarte y adorarte. Pues buscas tú, Señor, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos en esta tarde a cantar cántico de Sion. Permítenos cantarte, Señor, con revelación, con entendimiento. Toma el completo dominio de todos nosotros, Señor amado. Ese es nuestro deseo. Queremos estar unánime, Señor. Señor, ante tu presencia. Queremos que bendigas a aquel que aún viene en camino hacia este lugar. Que tu ángel lo guarde de todo mal, de todo peligro. Señor, y que también ellos se entren contentos y gozosos por estas puertas. Y estemos todos juntos reunidos a tu alrededor, bondadoso Señor. Ayude y bendice, buen Padre celestial, a nuestros hermanos que han salido de viaje. No podrán estar con nosotros, pero con seguridad estarán viendo esta reunión en algún lugar. Señor, tu gracia sea con ellos, tu amor, tu misericordia. Que ellos puedan sentir tu presencia donde quiera que estén, bondadoso Dios. Y nuestros hermanos que están enfermos, afligidos, con luchas y batallas. Por cada uno de ellos te pedimos también, Señor amado. Para que los bendiga grandemente en su lecho de enfermo. Señor, gracias te damos por todo tu amor. Y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aún sobre reyes. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre todo lo que he creado está. Aún sobre toda sabiduría humana. Antes del comienzo estabas ya. Aún sobre reinos está, Señor. Y maravillas el mundo conoció. Aún sobre las riquezas y tesoros. Nada se compara a ti, oh Dios. A la cruz fuiste mi Señor. En soledad y en humillación. Como flor que alguien me soñó. Y al caer pensas de mí. Por amor que alguien me soñó. Por amor que alguien me soñó. Por amor que alguien me soñó. Como flor que alguien me soñó. Y al caer pensas de mí. Por amor que alguien me soñó. Aún sobre reyes. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre todo lo que he creado está. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre la sabiduría humana. Aún sobre la sabiduría humana. Antes del comienzo estaba ya. Aún sobre reyes y autoridad. 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 A la cruz fuiste mi Señor. En soledad lleno mi oración como flor que hay en mi soñor. Y alta vez pensaste en mí por amor. Alma y luz brinche mi Señor en soledad lleno mi oración como flor que hay en mi soñor. Y alta vez pensaste en mí por amor. Gloria, gloria a Dios. Tú fuiste a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Tu preciosa sangre fue derramada allá en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Señor, cómo no estar contentos. Cómo no agradecerte a ti, Señor, que fuiste a la cruz para pagar el precio requerido, Señor. Gracias te damos, Señor, con todo el corazón. Aleluya. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Recibe la alabanza de tus hijos, la adoración. Tú lo mereces todo, bondadoso Rey de la gloria. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Tú eres la rosa del valle de Charón. Tú eres el lirio de los valles, Señor. Tú eres el único digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos, el todopoderoso, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Ese eres tú, Señor, y a ti te adoramos en esta tarde. Gloria a Dios para siempre. Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo. Señor, recibe la adoración, Señor. Recibe los diezmos también, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído a este lugar. Señor, tú bendices al dador alegre. Tú bendices nuestra economía, nuestra mesa, Señor. Tú colocas el pan allí, bondadoso Señor. Tú eres quien nos viste, quien nos calza, Señor. Y tú nos guardas de todo mal, de todo peligro. Tu ángel está siempre a nuestro lado, Señor, protegiendo nuestras vidas. Gracias te damos, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a recoger la ofrenda diciendo, ¿se siente bien estar aquí otra vez? ¿Lo cree usted? No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Es bueno, es estar aquí otra vez. Se siente bien, se siente bien, estar aquí otra vez. Se siente bien, estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Qué bueno, es estar aquí otra vez. Caminaré en la luz, caminaré en la luz, caminaré en la luz, en la luz de Dios. Voy, voy, voy en la luz, voy, voy en la luz. Voy, voy, voy en la luz, voy en la luz de Dios. Caminaré en la luz, caminaré en la luz, caminaré en la luz, caminaré. En la luz, caminaré en la luz, caminaré en la luz, en la luz de Dios. Voy, 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 voy en la luz, voy, voy, voy en la luz, voy en la luz de Dios. Cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro a ti, yo veo en ti, la paz del Señor. Cuando te miro a ti, yo veo en ti, la paz del Señor. Tenga paz con Dios, hermano, tenga paz con Dios, hermana. Cuando te miro, cuando te miro a ti. Yo veo en ti, yo veo en ti, la paz del Señor. Tenga paz con Dios, hermano, tenga paz con Dios, hermana. Tenga paz conmigo, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Gloria, gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón. Aleluya, tenga paz con Dios. Tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. ¿Lo cree usted? Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Dice la nota, gracias damos a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Pedimos que nos recuerden en sus oraciones, ya que estamos con mi familia en Chiloé. Familia Álvarez Vera. Dios les bendiga, ruego sus oraciones, ya que estaré viajando unos días a la costa, para que el Señor me acompañe en cada momento. Muchas gracias, chalón, hermana Camila Barrera. Nuestra hermana Queralia viajó a la costa, ruego sus oraciones para que Dios le proteja en todo momento. Hermana Verónica. Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una compañera de trabajo tiene a su hermana grave en el hospital y le pidió la oración a la novia de Jesucristo, ya que sufre una enfermedad llamada síndrome de Marfan. Y está confiando en el Señor que la sanará y sea su voluntad. Amén, amén. Hermana Maggi. Nuestro precioso hermano Bravo envió saludos a cada uno. Su estado, dice, es estable. Hermana Magdalena. Le enviamos desde aquí saludos a nuestro hermano Heriberto Bravo. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Que se mantenga confiando en el Señor. Gloria a Dios. Dice la nota, Santos del Rey. Comillas. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Hoy me fueron a encuestar por fichas de protección social y yo estaba escuchando las alabanzas del hermano Cristian Jara y ella sintió algo muy especial. Se refiere a la señora que andaba encuestando. Sintió algo muy especial y se puso a llorar. Me pidió la oración por su hijo que está sin trabajo. Él va a la iglesia y le nació su hija. Se llama Josefa. Y nació con encías y labios abiertos. Y ella dice que el médico dijo que la niña solo se iba a alimentar por sonda. Y todos quedaron sorprendidos porque ella se agarra de la teta, dice. Con fuerza. Y logra succionar. Sucionar. Y súper bien. Tiene fuerza la niña y eso a esta abuela la ha acercado a Jesucristo. Y llorando me pidió la oración. Fueron lágrimas muy hermosas. Agua preciada para Jesús. Sí. Amén. Shalom. Rebeca de Santana. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor, para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Él es el gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio. En día de tribulación. Dice nuestro hermano Andrés Leiva. No se congregará en este día por tener que ir a buscar a su hijita. Por lo que roga sus oraciones. Hermano, Moisés Silva pide la oración ya que estará saliendo a trabajar fuera de Santiago. Mañana para que Dios sea con él en todo momento. Amén. Esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Oramos por cada una de ellas. Nuestro Padre celestial. Estamos contentos, Señor. Poder estar en este lugar, Señor. Poder entrar por estas puertas. Eso produce gozo en nuestras vidas, Señor. Este es el mejor lugar para nuestras almas. Allá afuera ruge la batalla, Señor, para nosotros. Pero aquí tenemos, aquí encontramos descanso. Este es como un oasis para nuestras almas, Señor. Aquí hay alimento para cada uno de nosotros. Aquí hay agua que salta para vida eterna. El agua que saciará nuestra sed. Está aquí en este lugar, lo creemos con todo el corazón. Tú la tienes para cada uno de nosotros, Señor. Aquí está el agua para que nos lavemos, Señor. Aquí está el lavacro de tu palabra. Aquí está todo para nosotros, Señor, en este lugar. Por eso venimos con gozo y gratitud, Señor. Deseando encontrarnos contigo en este lugar. Deseando agradarte, Señor, a través de la adoración, a través de la alabanza. Señor, también traemos nuestras súplicas ante tu presencia. Creyendo, bondadoso, Señor, que tú escuchas nuestro clamor, nuestra oración. Señor, nuestros pensamientos se oyen más fuertes en el cielo que nuestras propias palabras aquí en la tierra. Señor, creemos que tú has escuchado cuando hemos leído estas notas. Tú conoces todas las cosas desde el principio, Señor. Oramos en esta hora por esa pequeñita, Señor. Y por esa abuela, Señor. Y por ese padre que no tiene trabajo. Y la niña que tiene ese problema en su boquita, Señor. Oramos creyendo que para ti nada es imposible. Tú puedes juntar esas lengüitas, Señor, y esos labios. Tú puedes hacer una obra preciosa en esa pequeña criatura, Señor. Nosotros somos testigos de que tú eres el gran sanador. Y que tú eres nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Tú eres nuestro ayudador también, Señor. Ayúda a ese joven padre, Señor. Que haya trabajo para él. Él es un creyente de tu palabra, Señor. Bendícelo para que tenga pan para esa pequeñita, Señor. Bendice a la madre también, bondadoso, Señor. Y a esa abuela, Señor. Que está volviendo a creer al ver que tú te estás parando del lado de esa pequeñita. Señor, queremos bendiciones para nuestros hermanos. Que bajen del cielo para sus vidas, para sus corazones, Señor. Tú estás haciendo una obra con seguridad en aquella familia, bondadoso padre. Y nuestra hermana le ha testificado. Gloria a Dios por ello. Señor, oramos por nuestros hermanos que han pedido la oración. Pues van de viaje fuera de Santiago. Señor, queremos que tu ángel vaya con ellos. Protegiéndoles de todo mal, de todo peligro. Señor, aquellos que han salido antes, también los hemos encomendado en tus manos. Aquellos que vuelven, Señor, este fin de semana. Queremos que tú vengas con ellos, Señor. Tú guardas nuestra salida, nuestro regreso. Lo creemos con todo el corazón. Señor, a ti presentamos sus vidas y nuestras vidas. Levantamos nuestros brazos al cielo en señal de rendición. Señor, el que vino enfermo estará creyendo en esta misma hora que para ti nada es imposible. Que tú, Señor, allá en la cruz del Calvario nos sanaste de toda enfermedad. Señor, de todo problema nos hiciste libres de toda cadena, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Tú venciste, Señor amado, en aquel lugar. Consumado es, dijiste tú, Señor. Todo está hecho en nuestro beneficio. Señor, lo creemos. Estamos confiando, creyendo que de este lugar saldremos mejor de como hemos entrado, Señor. Eso es lo que nos mueve a venir a este lugar. Estamos confiando que tú estás aparejando una novia para Jesucristo. Nosotros creemos ser aquellos, Señor, a quienes tú estás aparejando. Señor bondadoso, queremos que bendiga nuestras vidas en esta tarde. Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos alimentarnos de ti, Señor. Queremos que nos des agua que salta para vida eterna. Señor, queremos que nos laves en el lavacro de tu palabra. Señor, queremos que uses grandemente a tu siervo, Señor. Ayúdalo en la predicación de tu palabra. Bendice su vida, su corazón. Toma el completo dominio de él, Señor. Desde la mollera a la planta de sus pies. Bendícelo grandemente a él y a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú dando un sonido cierto en esta tarde a través de la trompeta que tú tienes predestinada en este lugar. Señor, estamos confiando en ti. Tú nos hablarás. Tú nos alimentarás. Tú saciarás nuestra sed bondadoso, Señor. Sentiremos tus caricias, Señor. Las caricias de tu Santo Espíritu moviéndose en nuestras vidas. Lo creemos con todo el corazón. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Denle un gran aplauso al Señor. Con ganas. Él se lo merece. Él es nuestro Dios. Y él está aquí escuchando nuestras alabanzas, nuestra adoración. Aleluya. Para recibir su palabra diremos, yo he venido a adorarte. ¿Ha venido usted? Amén. Gloria a Dios. Yo he venido a adorarte, bendecirte mi Dios, caminar tu camino. De abrirte mi corazón Tan solo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo. A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, he venido a estar contigo. A ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, conmigo. No he venido a pedirte como suelo Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo. A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, He venido a estar contigo, a ser tu amigo. A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias, por lo que has hecho Señor, conmigo. Amén. 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 esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni a un Israel he hallado tanta fe. Padre te damos las gracias, te rogamos que tu palabra y tu gracia sea tu guiándonos y guardándonos. Señor ya que mi cabeza no está muy buena Padre, pero tu gracia me ha de guiar Padre, bajo tu amparo y bajo tu fortaleza. Estaremos creyendo Padre que tú eres nuestro gran sanador Padre y yo estoy creyendo en ti Señor, que para ti no hay nada imposible Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza en este nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en su gracia y en su amor nos sea ayudándonos. No quise tomar una ayuda de fe y es por eso que cuando la música está muy fuerte o el bajo está muy fuerte, me retumba mi cabeza. Y por eso estaba pidiendo que lo bajaran hermano. Y espero que Dios le ayude. Yo no sé si a todos los que andan enfermo en la cabeza les pasa lo mismo. Pero yo ando enfermo en la cabeza y parece que en vez de suener el bajo suenan diez bajos así. No tengo nada contra los coristas, pero cuando les pido que me bajen todo el volumen, por favor les pido que lo bajen. Amén. No se enojen. Amén. A veces también los jóvenes acá dan mucho volumen y estoy allá y lo escucho fuerte. Padres que también tienen el oído muy apagado. Y ustedes saben que nosotros tenemos que cuidarnos, tanto nosotros como los vecinos alrededor. Estamos dependiendo de todo y de todo. Y ojalá Dios nos sea ayudándonos. En el libro Influencia, ayer quise o el miércoles tomé algo muy sencillo en el párrafo 9, dice, se nos dice en Apocalipsis 10 que habrá un mensajero en el último día que recogerá estos pequeños cabos y los unirá. Y luego el misterio de Dios será consumado cuando este ángel toque la trompeta. ¿Quién era un mensajero de la tierra? Luego uno descendió del cielo con sus manos en alto, un arcoíris sobre su cabeza y juró que el tiempo no sería más. Dios, un ángel tomando un juramento. Y cuando vemos que estas cosas se están materializando, o cuán sincero deberíamos ser. Amén. Cuando vemos todas estas cosas que se están desarrollando, vemos todos estos eventos que se están mostrando y mayormente quizás hoy día podríamos decir nosotros ya estamos arriba de 50 años y vemos ahora la ciencia probando, el mundo probando, todos están probando que Dios mandó un mensajero. Entonces, ¿cuán correcto, mi hermano, deberíamos estar aquí en este lugar o cuán sincero deberíamos de ser? Dice su siervo, todas las promesas de Dios son verdaderas. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Pero son bajo condición. No importa cuán fundamentalmente correcto estemos nosotros, debemos abordarlo de la manera correcta. Miren, hay hombres que pueden estar fundamentalmente correctos y todavía no recibir las bendiciones de Dios cuando es abordada de la manera incorrecta. Miren, hay hombres que están basadas en condiciones. Si usted y yo queremos recibir una promesa, una profecía, un evento, una revelación, ojalá Dios nos haga más humilde y nos haga más sincero. Y luego, cuando usted llegue a esa etapa, no esté mirando la otra iglesia que está más baja que usted. Usted debe mirarse a usted primero. Ahora, en la otra iglesia nosotros no tenemos nada que ver. Dios nos llamó aquí, mi hermano. Allá, en el otro lugar, tienen un pastor, tienen un hombre que están orando por él. Mi hermano y él van a tener que dar cuenta. Aquí, en este lugar, estamos nosotros. Y nunca, en usted o en mí, considerarnos que somos los mejores. Siempre tenemos que estarnos considerando que estamos vivos, que estamos parados. Es por la gracia de Dios, mi hermano. Amén. Y cuando estamos bajo esa expectativa, Dios nos puede bendecir más, mi hermano. Pero al altivo, al soberbio, al agrandado, de nada le va a servirle. Puede tener toda la palabra correcta, puede estar todo creyendo, pero no baja la bendición, mi hermano. Así que Dios le bendiga, Dios le ayude. ¿Cuántos han venido esta tarde por sanidad? Amén. Amén. Yo no sé, puede que usted esté enfermo de la mente, puede estar enfermo del corazón, puede estar enfermo de la carne. Pero Dios quiere sanarlo. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Ahora, ¿le pasaron este folleto? Ah, ¿se olvidaron? ¿Lo pasaron? Ah, cuando salgan ya, mi hermano. En este folleto lo mandé a sacar el ángel de Dios, que ha sido una gran bendición. Yo hoy día estuve leyendo todo lo del ángel de Dios en distintos mensajes. Y espero que Dios lo sea guiando y ayudándonos. Amén. Amén. Dios sea trayendo esa vida que solamente la puede dar Dios, mi hermano. Amén. 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 Muchos, muchos cientos que Jesús pasaron de nosotros. Muy bien. Entonces, un poco después de eso, la dama le dio su lugar a dos o tres personas. Entonces, después de un rato, la línea llegó al final del servicio, donde no hubo más milagro. Era una línea rápida y ella vio esa gran multitud de personas. Era ella, sencillamente, ya no tenía el valor suficiente para venir de todas maneras, viendo a los demás. Y ella con un piel hiciado. Ella teniendo un piel hiciado, vio a bastante gente más necesitada que ella y le dio la oportunidad a la gente. Amén. Amén. Y ella dijo, Señor, Señor, sé que ese hombre de 120 libras no puede sanar a la gente, pero Señor, pero sé que tú el ángel está allí, porque tus palabras son confirmadas. Y ella dijo, te creo ahora, te creo ahora. Y su pie se enderezó. Amén. ¿Lo cree de verdad, mi hermano? ¡Sí, sí, sí, sí! Usted puede estar sentado ahí y estar creyendo, y no se da ni cuenta, y puede Dios sanarlo. Amén. 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 Ella se levantó y dijo, hermano, Branhan, ya no necesito más mi muleta. Y la dejó allí y caminó tan bien como cualquiera. Gracias, Señor. Eso nos muestra que él es gran sanador. Y si a veces nosotros no sanamos, somos nosotros los incrédulos. Nosotros estamos impidiendo que él nos sane. Amén. Amén. ¿Por qué? Dice, ella había preferido, se humilló, estaba dispuesta a esperar, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, y eso es lo que Dios respeta. Es correcto eso, eh? Prefiriendo el uno al otro. Eso es correcto. Amén. Ahora este hombre que miren, miren cuán humilde era, enviándolo a él. Ahora Jesús le dio una repensión. Él dijo, bueno, si no hubiera señales y prodigios, no creeríais. Nosotros estamos llamando, llamados a creer, ya sea que veamos señales, o maravillas, o no. No, es correcto eso, pero ahora serve. Él allí lo probó a él. El oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera. Vaya que sentir. Pudiera usted imaginarse a su hijo muriendo y salir a buscar al hombre que puede orar por el enfermo. El hombre le dice, bueno, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Ahora miren, cuán humilde se hizo él. Él dijo, pero Señor, desciende o mi hijo morirá. Amén. Ahora miren lo que Jesús dijo. Ahora él pudo haber ido, pero él vio su fe. Vio su humildad. Él vio que el hombre sabía de lo que hablaba. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Amén. Oh, hermano, allí lo tienen. Y el hombre creyó. Amén. Ahora él vino por él para que fuera a su casa a orar por el niño, pero Jesús no fue. Él dijo, tu hijo vive. Y el hombre lo creyó. No, ahora eso es lo que, ahora escuchen, el resto de la historia. La palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueve diciendo, tu hijo vive. Escuchen esto ahora. Oh, hermano, me gusta esto. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. O sea, en el mismo momento que él creyó, allá el niño fue sano. Amén. 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 Usted puede estar pidiendo la oración por alguien creyendo, amén. Amén. Y en el acto también la otra persona sanará. Amén. Es cosa que usted esté creyendo. Amén. 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 ¿Cuánto creen, mis hermanos? Amén. Amén. Porque la Biblia, somos parte de la Biblia. Amén. Amén. Somos parte de la palabra. Amén. 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 El Padre entonces descendió, que aquello era la hora, que aquello era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, ve. Amén. Y creyó en él. Allí lo tienen cuando todo se junta muy bien y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Noten. Ahora, él quería que él fuera con él para orar por su hijo y él no fue, pero él dijo, tu hijo vive. Y el hombre lo creyó. Ahora, si el hombre no lo hubiera creído, no hubiera sido así. Pero Jesús ya se lo había cuestionado a él para saber si él tenía suficiente fe. Amén. Amén. Muchos de ustedes han notado en las reuniones que cuando la línea está pasando, de vez en cuando usted haya alguien que tiene fe, uno se detiene con esa persona por un momento, lo suficiente para que esa fe se avive un poco. Y allí se afirma. Ve si uno logra que ellos crean. Pero ahora, la cosa más difícil que Dios haya tenido que hacer alguna vez es hacer que un mortal le crea a otro. Sería fácil si ese ángel que me habló estuviera parado aquí en el púlpito esta noche diciéndole esto a ustedes, pero ustedes correrían hacia él y le adorarían. Ustedes querrían caer a sus pies. Él estaba parado aquí mirándolo de la manera que lo ve ahora cuando él llega. Un gran hombre de aspecto severo parado allí. Yo sé cómo me siento. Pero amigos, nunca he hecho nada en mi vida. Ningún milagro. Ninguno de estos milagros en estos 21 meses que he estado afuera, donde miles de ellos han sido hechos, yo no he realizado ninguno de ellos. Él es el que lo hace. Amén. Ven, Él es. Yo no tengo nada que ver con eso. Él es. Yo simplemente soy un portavoz para Él. Solo digo lo que Él dice. ¿Cómo sabría yo cuando la gente tenía fe y la gente no la tenía? Y la gente, y gente que no la tenía. ¿Y cómo sabría yo lo que ustedes hicieron hace 10 años o hace 20 años? Yo no sabría eso. Es Dios. Amén. 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 Por eso que su siervo dice este mensaje bajo la comisión de un ángel. Amén. Amén. Porque ahí estaba, vimos el otro día, que el ángel ahí estaba parado mientras él estaba orando por la hermana con sus brazos mirando a los profetas. Pero, hermano Blanca, en Lluvia 2, ¿y dónde está la otra persona? No, le dijo, no, 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 dígame cómo era él. Sí, era el ángel de Dios. Él me estaba hablando a mí, mi hermano. Amén. Así que la hora ha llegado para que haya la repetición de la Biblia y el cumplimiento de la palabra. Ahora, Dios prometió que le iba a enviar una lluvia temprana y una lluvia tardía. Amén. Y él prometió la lluvia temprana y tardía. En la lluvia tardía, en otras palabras, una doble porción, como el manto de Eliseo. Cuando Elías lo dejó caer, Eliseo lo recogió y tuvo una doble porción. Amén. 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 Él era un tipo, como un tipo de Cristo y la iglesia. Cristo fue levantado y el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo está sobre la iglesia en esta noche. Amén. El Espíritu Santo, ¿ven? No obstante, si me vierais cuando fuere quitado de ti, dijo Elías. Y él tomó el manto ahora y golpeó el Jordán y dijo que hable el Dios de Elías. Amén. Amén. Ahora noten, la iglesia en esta noche supuestamente usted debe mantener sus ojos en Cristo. 120 lo hicieron cuando él fue alzado. Y ellos se fueron al aposento alto. Y usted dice, ¿era eso el mismo Espíritu que estaba en Cristo? Cierto día una mujer pidió y dijo que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Él dijo, ¿pueden ustedes beber de la misma copa que bebo? ¿Las persecuciones? Sí. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ella dijo que sí. Él admitió que ella podía y ese bautismo era el Espíritu Santo. Y entonces él dijo, pero el sentarse a mi diestra o izquierda no es mío darlo ni sino de mi padre. Amén. Pero noten, recuerden, mientras estaba hablando con el doctor Bosworth hace unos momentos sobre San Juan 5.19 donde él dijo allí cuando él sanó al hombre en el estanque y él subió a los judíos estaban probándole. Él dijo, de cierto de cierto digo el hijo no puede hacer nada de sí mismo sino lo que viene a hacer el padre. Eso hace él también. ¿Ven? Ahora noten él pasó por aquel estanque donde probablemente había 10.000 personas allí. Ahora cuando la Biblia dijo grandes multitudes eso significa mucha gente. ¿No es eso? Tal vez 10.000 personas entre cojos ciego y toda clase de gente yaciendo allí sordo mudo lunático y él fue a un hombre que había tenido una enfermedad por 28 años y él le dijo ¿quieres ser sano? Y él respondió no tengo quien me meta en el agua y cuando voy hacia el agua ven él podía caminar y cuando voy hacia el agua alguien que está un poco mejor que yo se mete primero que yo y él dijo toma tu lecho y vete a casa ahora 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 el hombre nunca lo cuestionó a él él simplemente obedeció y obediencia es mejor que sacrificio ¿es correcto eso? Él nunca dijo bueno ¿quién eres tú para decirme eso? Él simplemente obedeció lo que se le dijo quisiera y recogió su lecho amén amén ahora ¿por qué no fue él alguno de los ciegos y cojo y a los lisiados? es por causa de ahora él no se veía diferente a los demás hombres él no se vestía diferente a los demás hombres ahora es una cualquiera ustedes pueden ustedes pueden ministro y demás y ellos pueden vestirse de la manera que quieran aquí hace unos días alguien estaba preguntándome muchos de ustedes han escuchado de Abaica ustedes saben ellos vinieron aquí en aquel tiempo bueno habíamos estado tratando de conocernos por algún tiempo no conocíamos hace unos días en Florida y pusimos nuestra fotografía junta y dijeron ja ejército americano consulta sobre sanidad divina en fin este hombre pues era un hombre de barba larga y cabello largo así que esa es su propia minión y eso está perfectamente bien si usted se quiere vestir de esa manera o ser de esa manera eso está bien pero eso no le fue pero eso no le hace a usted sí o no es la condición de su corazón delante de Dios lo que lo hace a usted lo que es eso es correcto y ahora cuando él se paró por allí él simplemente era Jesús un hombre vestido normalmente y cuando él pasó a través de la multitud y vio a este hombre no era nada que llamara la atención él simplemente dijo ¿quieres ser sano? amén él respondió no tengo quien me meta al agua le dijo toma tu lecho y anda y él lo hizo y entonces fue cuando fue interrogado entonces le dijo que el hijo del hombre no podía hacer nada a menos que viera al padre hacerlo antes amén ahora aquí entró él a Canaán otra vez y el hijo de un oficial estaba enfermo ahora miren el versículo 47 este cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir ahora noten cuando él oyó note allí ese verso 3 el versículo 3 allí en el 47 cuando yo que Jesús regresaba al país donde había realizado un milagro él vino a él por su hijo porque su hijo estaba a punto de morir lo captan él sabía que podía hacerlo porque ya había realizado un milagro allí bien si él realizó un milagro que causó que este oficial noble creyera que su palabra sanaría a su hijo entonces porque no podemos creer cuando él lleva a cabo cientos de milagros aquí delante de nosotros ven lo que quiero decir amén y noten cuando estaban aquí aquí la mañana en que en que aquella mujer falleció allí sobre está esa dama aquí en él está la señora Hattie aquí esta noche está la señora Hattie Waldo aquí para ver está esta dama aquí en él está la señorita Hattie aquí esta noche la señora Waldo bien ella está aquí mismo la que se desmayó aquí con un cáncer en el corazón colon e hígado ella está viva no es así vaya muy viva no es usted hermano allí lo tiene su doctor tiene las radiografías aquí y demás ahora estamos de regreso esta noche ahora estamos de regreso esta noche muerto con cáncer y está viva esta noche y este es el segundo milagro ven oh hermano el segundo son decenas sobre decenas que han sido realizados es correcto eso ahora observen este oficial trajo a su hijo él no pudo traer a su hijo simplemente vino él y él dijo ahora ven para que ores por mi hijo ahora observen él fe viene por el oído él escuchó lo que él había dicho ahora cuántos han escuchado que jesús sanó en la última reunión aquí veamos sus manos cuántos saben que él sanó en la última reunión aquí ahora aquí está la prueba de eso cuántos fueron sanados la última reunión aquí déjenme ver sus manos ahora allí lo tienen ahora ustedes no pueden negarlo ahora bien si un milagro que fue hecho en Cana en Cana hizo que un hombre viniera y creyera en Cristo cuánto más en Arizona deberían venir en esta noche es correcto eso y creer porque miren cuánto más han sido sanados amén ahora noten aquí en el versículo 48 entonces Jesús le dijo si no hubiere señales y prodigios no creeréis en otras palabras le amonestó para ver si él podía soportarlo ahora ¿saben lo que pasaría en Phoenix esta noche si el maestro estuviera aquí y dijera algo como eso o vaya ellos se encenderían y se marcharían pues usted no tiene que venir pero este hombre no era de esa clase él era él era un hombre humilde lo más importante era llevar a Cristo a su hijo ve pero ven ustedes una persona que toma una actitud y dice bueno ellos piensan que son mejores que los demás los tales no reciben nada de parte de Dios aquellos que están dispuestos a sentarse atrás aquellos que están dispuestos a preferir el uno al otro esos son los que reciben algo de parte de Dios amén una damita que el otro día en uno de los servicios estaba allá atrás y era inválida caminaba con una muleta y llegó a su oportunidad su número había sido llamada y vio una dama sentada allá atrás con un cáncer ella la ella la mandó y la y después de eso el Espíritu Santo vino sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra y eso incluyó a Phoenix Arizona eso es correcto el 4 de marzo de 1948 entonces su poder todavía es el mismo como lo fue en el día que lo derramó sobre la iglesia entonces ustedes quienes han probado las esferas de la copa dorada de sus bendiciones como pudieran creer otra cosa sino que el Espíritu Santo está aquí en esta noche para sanar a cada uno o para llenar a cada uno amén él está dispuesto a sanarlo él está dispuesto a llenarlo es cosa que usted crea amén y si alguien ha sido lleno está dispuesto también a darle más mi hermano porque él es el mismo de ayer hoy por un siglo no importó los discípulos cuán llenos estaban pero llegó un momento que se sentían débiles y Dios bajó nuevamente y fueron todos llenos mi hermano amén porque tenemos que reconocer que muchas veces nosotros estamos débiles las circunstancias el tiempo el problema pero Dios mira nuestra vida y él nos da gracia mi hermano vaya si él es el mismo de ayer hoy por los siglos su poder es el mismo sus poderes son ilimitados yo pudiera pararme aquí en esta noche hora tras horas contándole testimonio y más testimonio de lo que ha hecho pero un solo testimonio de él sanando a alguien hablará más alto de lo que yo pudiera hablar por 50 años eso es correcto que hable él y nosotros callemos y él puede hablar amén ahora cada uno de ustedes está bien instruido ustedes saben cómo es que esto viene debe haber una reverencia perfecta los ojos deben estar cerrados los rostros inclinados porque esto no es un estadio sino la casa de Dios cuando lo creen y es un lugar donde deberíamos respetar a Cristo entonces si se va a orar por un enfermo si se va a orar por los enfermos todos debemos inclinar nuestro rostro no yo a veces veo por el video que algunos tienen están mirando eso ser irreverente amén es un momento que todos tenemos que tener reverencia respeto de saber que vamos a orar por este enfermo y demonios van a salir y no me acuerdo que mensaje el profeta dice que cuando estaban orando una persona levantó su cabeza abrió sus ojos y un espíritu de adulterio se metió en ella amén ¿por qué? porque a veces la gente la gente no entiende se portan irreverentes amén ojalá Dios nos ayude ustedes saben que la hermanita parece que no me acuerdo el mensaje de este momento y la hermanita después cuando el profeta oró ustedes saben que ella ella creyó que era muy grande muchas cosas podía hacer y no se encontró de repente que ella estaba bailando cuando el profeta oró y dos espíritus con murciélagos salieron de ella entonces ¿qué demonios se puede meter en usted cuando usted es irreverente amén ahora hay más mensajes de su siervo que él dice y ahora ustedes saben que estamos esperando por alguien estamos esperando al ángel de Dios y dice así y ahora está parado a menos de dos pasos a mi derecha le ruego que nadie se mueva que nadie salga a los baños que haya respeto amén y sabe porque está habiendo otro mensaje hoy día a veces nosotros no somos sanados porque no hay respeto aquí todos debemos tener respeto al Espíritu Santo las hermanas si están allá en la en la ah sala de allá en la sala y sabe que está morando ya ella agachar su cabeza por respeto no no estar cuchuchando no faltan mi hermano que allá se pueden a conversar van a la cocina se pueden a conversar van a los baños se pueden a conversar y eso es ser irreverente si los hermanos van al baño van en reverencia y vuelven aquí mi hermano debe haber respeto respeto primero al Espíritu Santo y también respeto por usted mi hermano cuando dé respeto del uno para con el otro porque sabemos que algo Dios está haciendo amén dice que es ilimitado lo que Dios puede hacer en el mensaje también una total liberación si el pueblo está unánime si el pueblo está deseando lo mismo ilimitado no tiene no tiene frente que se le pase al frente no hay demonio que se pueda parar al frente entonces cuánto a veces estamos enfermos cuánto a veces estamos débiles y Dios quiere sanarnos pero a veces nosotros somos impedimentos el mismo mensaje adoptado el profeta dice Dios no puede sanar a alguien porque alguien en la iglesia se está comportando como incrédulo está impidiendo amén ojalá Dios nos ayude a todos Dios nos dé gracia Dios nos dé sabiduría Dios nos dé entendimiento que usted aquí no viene a mirar a ver a un hombre aquí venimos a ver al Espíritu Santo amén amén no importa el hermano que esté aquí delante no importa aquí venimos a mirar al Espíritu Santo y entramos por aquellas puertas dice el profeta porque queremos que Dios nos hable amén amén y luego que hay algo más si cualquiera persona que viene a la línea de oración déjeme advertirle severamente si usted desea venir a la línea de oración no lo haga hasta que primero le entregue su corazón a Cristo luego no se detenga en eso después que se haya arrepentido y bautizado quédese hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo amén amén amigo yo digo esto reverentemente sé que no tengo mucho tiempo para estar aquí ninguno de nosotros lo tiene estamos acercándonos al fin ahora todos saben no hay una persona aquí en esta noche que tenga más de 14 años que no sepa que estamos acercándonos a algo y yo deseo escuchen esto seguramente si Dios por medio de mis oraciones abre los ojos del ciego destapa los oídos del sordo y hace que el cojo camine seguramente yo debería saber algo de lo que estoy hablando estamos cerca del fin eso es correcto está hablando los 4 de marzo del 48 yo todavía no lo hacía mire usted cuando la palabra está en línea está viendo el tiempo al fin usted dice han pasado 66 años ¿qué tiene que ver eso? 66 años en el tiempo de Dios no es nada amén gloria a Dios amén y ustedes jóvenes o ancianos que están fuera de Cristo o que Dios le ayude amigo ahora es el tiempo esta es la hora si usted no tiene el Espíritu Santo recibalo ahora porque aquellos que están en Cristo traerá a Dios con él los demás pasarán por el juicio si usted no está en Cristo en esta noche escuche mi palabra porque solo aquellos que están en Cristo se irán en el rapto amén si usted no está listo esta noche prepárese y si usted viene a la línea de nación como pecador no puede usted dice puede venir un pecador si señor un pecador puede venir pero cuando toca pero cuando Dios toca su cuerpo y entonces y entonces usted no entra en Cristo espere que algo peor que eso le siga inmediatamente aquí aquí hace hace una semana una mujer vino a la línea de oración que estaba un poco los periódicos escribieron un artículo terrible acerca de cómo la ambulancia bloquearon las pistas de los tranvías y demás y la dama yo fui a tocar su mano y antes que le tocar ella dijo tengo cáncer la tomé de la mano y le dije no un cáncer hermana sino usted tiene varios cánceres ella tenía alrededor de 10 o 12 y estaban afectándole de diferentes partes y mi mano se hinchó rápidamente las vibraciones corrían sobre ella ella dijo ¿se puede hacer algo por mí? le dije si usted cree pero si yo lo rependo y lo envío lejos y si usted no duda y si usted lo duda regresará y si usted no le sirve a Cristo entonces regresará yo dije me doy cuenta que usted no es cristiana ella dijo no no lo soy entonces cuando ella me miró a los ojos es mejor que le diga esto porque mucha gente ya lo sabe algunas veces cuando yo puedo captar su mirada así es como lo llevo a ese canal ven ustedes y entonces esto no es no es lectura de los pensamientos no es psicología si lo es entonces Pablo lo usó cuando miró al hombre le dijo percibo que tiene fe para ser sanado les admitiré esto es psicología en esta forma si si que por supuesto significa mente y es la mente de Cristo a la que el ser humano tiene el privilegio de entrar y conocer la mente de Dios aleluya oh que realidad el permanecer en el canal de Cristo nosotros nosotros mortales indignos hemos sido traídos para ser hijos e hijas de Dios para ser conciudadanos en oh hermano me pongo a gritar cuando noten a esa esfera donde los ángeles pueden llegar dijo ángeles si señor somos hijos e hijas los ángeles son siervos eso es correcto los siervos no pueden ir a donde van los hijos e hijas ellas no pueden entrar en esa relación porque son siervos y nosotros somos hijos e hijas amén y noten y esta mujer al mirarla me di cuenta que era fumadora de cigarrillos y le dije ahora usted fuma cigarrillo ella dijo sí le dije déjelos y entréguele su corazón a Cristo amén amén bueno está mi hermano fumador y hay uno nomás amén debemos entregarle nuestro corazón a Cristo y ella dijo a cual iglesia debería unirme le dije yo no me toca no me toca ni decirle eso le corresponde a usted buscar pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo reciba el Espíritu Santo y vaya a alguna iglesia del Evangelio completo que pedique y crea en sanidad divina y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se quedó allí un ratito le dije lo hará usted ella lo prometió cuando hizo perdón cuando lo hizo las vibraciones dejaron mi mano y en un momento después de la primera repensión del cáncer y escogí los médicos le habían dado apenas unos pocos días de vida y la mujer se levantó anduvo por ahí hizo un trabajo hizo el trabajo de una vecina aún fumando esos cigarrillos y pertenecía a se unió a la iglesia y antes de eso pertenecía a la iglesia y aún su pastor si le entendiera las escrituras correctamente si cualquiera que es sanado por Dios deberían renunciar a su pecado deberían renunciar a sus pecados decirle que ella debería dejar de fumar esos cigarrillos otro reverendo de un ministro del evangelio en la ciudad donde fue ella y le advirtió que no lo hiciera y ella dijo bueno es que no puedo dejarlo él le dijo eso no fue lo que usted le prometió al hermano Branham y al Dios todopoderoso y la mujer murió de un ataque al corazón una poca noche después de la última vez que el ministro la visitó todo pecado tiene su justa paga hay personas que piensan que sean reyes no Dios va a castigar a uno más rápido pero nosotros debemos ser sinceros no ver nada escondido en nosotros amén amén ven oh que cosa no peques más gloria a Dios el varón que vi fumando aquí dijo bueno que tiene que ver eso eso es lo que él cree él piensa que puede seguir fumando es el problema hay hermanos que piensan que pueden seguir fornicando es el problema que tiene que bajar Dios a su corazón hay hermanos hay hermanos que pueden estar sentados aquí en esta banca y pueden seguir pensando que pueden seguir robando pueden seguir mintiendo pero recuerde llegará una hora que se ha cortado amén no es porque yo lo diga sino porque Dios lo dice amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos por eso nos está pidiendo que todo mayormente en esta hora demostrar como dice aquí la escritura y cuando vemos que estas cosas están materializando o cuan sincero deberíamos ser amén amén gloria a Dios oh que cosa no peques más ahora si usted peca tan pronto como usted peca usted tiene un abogado por eso pero lo que quiero decir es que no se vaya y siga la misma senda que usted seguía porque algo peor le vendrá recuerde si mi voz es correcta delante de Dios para sanar al enfermo es correcta para advertirles porque una cosa peor le sucederá amén que si esta dama aquí con cáncer en su corazón colon o hígado pues un acceso en su hígado la mataría ella tenía cáncer porque está allí viviendo ella ahora cuando había partido de esta vida allí en las calles como que ella es que ella está viviendo por cuanto ella se propuso en su corazón el servirle al Dios el resto de sus días y es por eso que aún los médicos y cosas pues ella está viva aquí en Phoenix esta noche caminando calle arriba y abajo para glorificar a Dios porque no está avergonzada de eso amén le contará a cualquiera de ellos es correcto ven ella le está sirviendo a Dios amén ahora si usted está en esa condición propóngase en su corazón servirle a Dios a partir de esta noche recuerde que él es es el sacerdote de nuestras debilidades pero un día tienen que terminar amén hay una confesión él actúa en base a nuestra confesión amén no importa si usted es un pecador cuando venga aquí para ser sanado simplemente caiga sobre el altar y entréguese perdón y entréguele a él su corazón allí mismo y luego reciba el Espíritu Santo venga aquí y asista a cualquier iglesia a la que usted prefiera pero recuerde que sea una iglesia que crea en sanidad divina y el evangelio completo porque algunas de las otras le meterán veneno a usted perderá su experiencia después de todo eso es correcto usted vaya a algún lugar donde realmente sean gente del evangelio completo que crean en la venida de Cristo yo creo que el tiempo de separación está aquí que el inmundo sea inmundo todavía y el que es santo santifíquese todavía la hora ha llegado cuando Dios está trazando la línea de separación eso es correcto la iglesia está cerca de irse en el rapto amén lo cree amén no tenga nunca por tardanza siempre piense de esta manera mi tiempo terrenal no es el tiempo de Dios amén gloria a Dios ahora amigos tenemos como una hora y 15 minutos para dar por lo enfermo si alguno de ustedes puede espere no tenga prisa en esta noche ahora escuchen mi amigo recuerden les amo con todo mi corazón quiero verles sano es por eso que estoy aquí esta noche para verles sano amén renuncie renuncie perdón a mi vacación de descanso para venir aquí y llorar por ustedes por cuanto les amo les prometí al pueblo hispano que regresaría si un hombre no tiene palabra él no es bueno para nada eso es correcto sin importar mis propios pensamientos yo estaba obligado moralmente a estar aquí y deseaba regresar les amo con todo mi corazón tanto como pudiera tomé sus discos para escucharlos cantando la hermana García cantó una canción allí un solo y muchas veces cuando he estado lejos en algún lugar en Canadá allá en esos campos vaya o tan cansado a veces en un servicio allá ellos tendrán como una noche hubo 35.000 personas reunidas allí allí en un domingo por la tarde solamente 1800 vinieron al altar y 1000 entregaron su corazón a Cristo y esta noche 500 recibieron el Espíritu Santo de una sola vez eso es correcto ahora él está aquí para salvar él está aquí para sanar y muchas veces he estado pensando he estado pasando por aquí ahora simplemente hablando de San y Divina pero está llegando a ser muy esencial que les hable acerca de su alma también porque usted tiene un alma que va a encontrarse con Dios más allá usted debe ser reverente amén oh Dios nos ayuda a nosotros el lunes o martes no recuerdo cuando fui morar con nuestro hermano Vergara un ancianito mi hermano que tiene 68 años de edad está muy mal mi hermano y un año atrás le pasó una micro por su cabeza pero también fue su hermana y otra no me acuerdo de otras personas quien era y no hablaba nada mi hermano y yo estaba observándolo mirándolo mientras que estábamos ahí y le emana un poquito nerviosa así que le pedí que por favor no hiciera nada más con él que me dejara un rato con él empezamos a hablar a conversarle y él comenzó a despertar mi hermano amén porque Dios no está mirando el cuerpo Dios está mirando el alma hay un alma hay un alma que su siervo profeta dijo no todos tendrán la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz ese ladrón en la cruz quizá en un par de segundos él se puso en la condición que ese hombre que estaban crucificando no tenía nada ellos se encontraban pecadores amén eso es lo que importa mi hermano es un alma así que oramos mi hermano y lo entregamos las manos del señor yo no sé cómo estará hasta ahora hermano entonces esperamos que Dios ese varón le dije a la hermana pues mire él está por favor déjenlo tranquilo porque él está conversando y buscando de Dios y estaba meniendo sus ojitos y hablando yo le pedí que le confesara a Dios una persona puede estar muy mal pero dice el profeta hay demonios que vienen a buscarlo que está en un trance terrible entonces está en una situación de espanto muy terrible mi hermano porque su alma si no está bien lo único que quiere el enemigo es llevársela es de él por eso que usted o yo podemos decir estoy bien hoy día pero si yo miento y caigo enfermo llegará un momento determinado que él vino a reclamar amén Dios quiere llevarlo usted a mí limpio sin que tengamos nada escondido sin que tengamos nada contra nadie yo le he dicho hasta el cansancio a ustedes mi hermano quizá a veces no me creen si Dios coloca en su corazón hasta un niño que usted haya violado una niña que haya violado Dios no se la va a perdonar porque llegará en el último día y va a confesarlo por más que quiera esconderse por más que quiera esconderme yo por ejemplo me quisiera esconder delante de ustedes va a llegar esa hora vamos a tener que abrir el saco ojalá Dios le ayude Dios no dé gracia por eso es que nos está hablando y cuando veamos que estas cosas se están materializando o cuán sincero deberíamos ser este mensaje fue publicado el 12 de enero del 63 y este que estoy leyéndole el 4 de marzo del 48 la palabra es la misma ¿por qué la palabra es la misma? porque Dios no cambia dice que Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos que las ciudades cambian la ropa la ropa cambia en la persona pero lo que está adentro es lo mismo igual Dios nos va a pillarnos por eso es que es mejor ser lo más correcto posible amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos ojalá que Dios sea ayudándole guardándole Dios sea sanándole este hermanita no obedeció mi hermano siguió fumando Dios la retiró y quizás ¿cuántos de nosotros sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer y las hacemos? amén se da cuenta que usted tiene que mirar que Dios ha sido muy benevolente para nosotros amén amén amar a Dios Dios nos amó primero no miró lo que nosotros hicimos en el mundo no miró lo que éramos él miró al predestinado pues es que usted tiene que estar dispuesto a arreglar a parejar su vida y mayormente cuando vemos que estas cosas están materializando todo está llegando a cumplimiento tomé un reportaje de Israel decía un soldado nosotros los soldados que quedan heridos desde el otro lado nosotros los llevamos a los hospitales los dejamos sanos y los entregamos eso es lo que nos diferencia mucho de los otros ejércitos los ayudamos amén entonces nosotros estamos aquí en la tierra también para ayudarnos el uno con el otro tiene que haber sinceridad la gracia del Señor nos ayuda a todos él está aquí para salvar ¿lo cree usted? él está aquí para sanar amén me pregunto mientras inclinamos nuestros rostros si la hermana aquí la pianista si uno de ellos viniera al piano toquese solo creed por un minuto pianista gracias hermano me pregunto mientras están sentados ahora ¿saben qué? ¿dónde va a estar usted dentro de un año? ¿dónde va a estar dentro de 500 años? ¿sabe por qué? probablemente en algún lugar arenoso y soplará de su lápida y su alma estará en un lado en la eternidad usted sabe eso es correcto bien ¿dónde va a estar dentro de un año a partir de esta noche? ¿usted tal vez sea de la misma manera? ¿a dónde estará mañana por la noche? ¿usted podría estar en la eternidad? me pregunto mientras inclinamos nuestros rostros ahora para orar cristianos por favor todos padre la gran hora ha llegado otra vez ahora ahora para la sanidad de los enfermos muchas veces he tratado de luchar aquí en Phoenix creyendo que de alguna manera o de algún modo aquí en esta pequeña ciudad en el desierto donde parece haber grandes confusiones entre la gente que tú tienes una iglesia un remanente al que estás llamando ahora o Dios eterno autor de la vida habla ahora en este momento tal vez hay alguien aquí en esta noche que no te conoce en el perdón de sus pecados si hubiera esa persona padre queremos que Dios lo sane y nadie tocó piano nadie tocó nada no tengo para que decir se lo estaba aquí leyendo vamos a orar mi hermano cuántos están creyendo esta noche mi hermano que Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos cuánto estamos creyendo esta noche con Dios no se puede jugar debemos ser serios mi hermano a mi hermano que están oyendo a través de internet también debe haber sinceridad en nosotros y tenemos que tener un corazón un alma limpia que no tenga nada oculto mi hermano padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos aquí esta noche padre mirándonos nosotros mismos mirando este mensaje en el cual han pasado 66 años y en el cual te podemos decir que tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es la misma tu palabra no ha cambiado padre tu palabra que estuvo en Pablo tu palabra que estuvo en Pedro tu palabra que estuvo en Jesús tu palabra que estuvo en Malaquías señor tu palabra que estuvo en Jeremías Jeremías puede decir en aquel día sáname y seré sano sálvame y seré salvo es la misma palabra señor podemos leer el libro de crónicas señor podemos ir al libro de reyes podemos ir a los días de Moisés y vamos a ver que tu palabra es la misma de ayer y por los siglos tu palabra no ha cambiado somos nosotros los cambiantes danos fuerza padre para que la gracia tuya y el amor del señor Jesucristo no haga mejores cristianos de los que hemos sido hasta hoy que no miremos al hermano no miremos a la hermana te miremos a ti padre porque tu eres el autor y consumador de nuestra fe padre y cuando miramos al hermano o miramos a la hermana fallamos caímos retrocedemos señor pero cuando te miramos a ti todo está bien padre amén cuando te miramos a ti todo está bien porque en vez de retroceder avanzamos en vez de comportarnos mal pedimos perdón señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre estamos aquí esta noche para decirte gracias 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 te damos señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria cada hermano cada hermana que está aquí esta noche te podemos decir con todo nuestro corazón haznos creyentes verdaderos padre si hasta el día de hoy hemos sido verdaderos queremos ser más verdaderos padre a los creyentes fieles señor saca toda la hipocresía de nosotros saca toda la corrupción de nosotros pero señor que se refleje tu espíritu santo amén que se refleje la alegría en nuestro corazón de saber que tú nos has salvado de que saber de que tú nos has sanado de saber que tú nos has perdonado de saber que contigo somos más que vencedores aleluya gracias padre dele gracias mi hermano mi hermana oh dele la gloria dele la honra dele a él dele a él todo lo que somos mi hermano los hermanos que han pasado aquí al altar también padre recibe su oración recibe su llamamiento recibe lo que ellos vienen pidiendo padre te damos las gracias te amamos te bendecimos eres tú un Dios grande eres un Dios maravilloso padre tenemos hermanos enfermos eres tú el gran sanador padre eres nuestro gran libertador para ti estamos creyendo padre a ti te amamos a ti te bendecimos señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria señor permita también esta noche padre que está ahí en cisterna predicando nuestro hermano jorge que también seas tú guiándole y ayudándole padre que tu palabra caiga con el poder de tu espíritu santo como también lo deseamos que también caiga aquí en nuestra vida te amamos señor te bendecimos te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza padre aquel que está fatigado sácalo de ahí padre aquel que tiene flojera sácalo de ahí señor aquel que no tiene ánimo dale ánimo padre quizás un día Pablo estaba sin ánimo Pablo ten ánimo yo te he llamado para esto para esto señor te damos la gracia te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza padre te damos gracias padre por haber venido este día este culto padre te damos gracias por servirte padre te damos las gracias por poner este cuerpo en sacrificio vivo santo agradable padre te damos las gracias señor alábele mi hermano alábele a él oh gloria amén aleluya el hermano que necesita el Espíritu Santo dáselo padre pero que él lo crea ahora padre aquel hermano que está en un vicio sácaselo señor que él tome una decisión correcta contigo padre firme padre gracias gracias padre te amamos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra aleluya oh aleluya gracias gracias señor aleluya 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 te amamos te bendecimos te damos las gracias cada hermano cada hermana que ha venido esta noche que se sientan libres porque tú nos has hecho libres padre de toda atadura de todo espíritu que nos atormenta oh porque su oración su confesión ha sido sincera padre gracias dele gracias a él mi hermano dele la gloria dele la honra démosle a él la alabanza gracias gracias señor le damos gracias padre si algún hermano o hermana a través del internet estuvo enfermo que él pueda chequearse en su corazón y que no haya nada nada que la atormente y si algo la está atormentando él pueda confesarte señor y si tiene que confesarle a alguien que lo llame y arregle padre que haya una confesión pura sincera padre porque tú quieres sanarnos tú quieres llenarnos con tu Espíritu Santo oh aleluya amén gracias 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 padre solo creer todo es posible aleluya solo creer todo es posible todo es posible solo creer solo creer todo es posible solo creer solo creer todo es posible solo creer solo creer solo creer solo creer Todo es posible, solo creer, Señor creo en ti, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti, Señor creo en ti, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti. Señor creo en ti, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti. Todo es posible, Señor creo en ti. A ver si me voy a cantar otra parte, Cristo está aquí. Cristo es de ti. Siempre ha estado con nosotros. Cristo es de ti. Nunca lo ha dejado, mi hermano. Todo es posible, Cristo está aquí. Cristo es de ti. Cristo es de ti. Todo es posible, Cristo es de ti. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Aleluya, gracias, gracias. Cristo está aquí. Gracias, Señor. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Mientras la música siga, mi hermano, vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Sabemos que donde está tu palabra, tú estás presente. Porque tú estás vigilando tu palabra, cuidando tu palabra, Señor, damos las gracias. Porque sabemos, como dice tu palabra, que hay un ángel acampando a nuestro alrededor. Señor, cada hermano, cada hermana, tiene un ángel que lo está cuidando. Tú lo dejaste para cuidarnos, para protegernos. Y ellos nos cuidan como la niña de tus ojos. Señor, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Porque estamos aquí, Padre, para darte gracias. Estamos aquí para honrarte. Estamos aquí para glorificar tu nombre. No estamos aquí para mirarnos a nosotros mismos. Estamos para mirarte a ti, Señor. Señor, tú creaste los cielos y la tierra. Tú creaste todo. Y nosotros somos creación tuya, Padre. Somos hechura tuya, Padre. Y estamos aquí glorificando, magnificando tu nombre. Padre. Por eso que cada hermano o cada hermana que estuviera en algo errado, sácalo de ahí, Padre. Y permite que el resto del año que nos queda sea un año de victoria. Sea este año, Padre, que aumente la fe, Padre. Que este año sea que ese tercer jalón caiga a tu pueblo. Que sea este el año de la transformación de nuestros cuerpos. Sea este el año que estaremos 40 días sobre esta tierra con nuestros cuerpos transformados. Y luego nos iremos, Padre. Te damos las gracias. Te amamos. Te bendecimos. Porque sabemos que nuestro rapto está encima. Está tan encima que a veces nosotros no tenemos palabras para percibir cuán cerca está. Gracias. Gracias, Padre. Te amamos. Te bendecimos. Te damos la gloria. Si faltan hijos tuyos que aparezcan, tráelos, Padre. Si nuestra familia falta, tráelos, Señor. Sácalos de toda dureza de corazón. Si nuestros hijos, nuestras hijas están en el mundo, sácalos de ahí, Padre. ¡Satán de todas maneras son míos! ¡Aleluya! ¡Es tu promesa, Padre! Es tu promesa, Señor. Y estamos creyendo en tu promesa, Padre. Tu promesa es viva y eficaz. Gracias. Gracias, Padre. Si hay esposos aquí que no han llegado, tráelos, Señor. Si hay esposos que aquí no han llegado, tráelos, Padre. Tú eres el perfecto. Tú eres el correcto, Señor. Donde quiera que estén, de todas maneras van a venir. 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 ¡Aleluya! 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 Tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, Señor. ¡Aleluya! Señor, y toda batalla que estamos peleando, sabremos que la venceremos. ¡Aleluya! Porque Tú ya venciste por nosotros. ¡Aleluya! 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 Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo pagó y a sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador. El amor le dará con favor, a los malvados Él salvará. Como promete, así lo hará. En Él confía un pecador. Vida eterna te da el Señor, cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador. El amor le dará con favor, el juicio viene, ahí estarás. Si no rechazas, triste saldrás. No te detengas, pero Jesús. El amor le dará con favor, a los maldades Jesús perdonó. El amor le dará con favor, a los maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. A sus maldades Jesús perdonó, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los malvados Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estarás, si lo rechazas, triste saldrás. No te detengas, verá Jesús, quien tus pecados llevó en la cruz, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Señor, qué maravilla, qué gran amor, Cristo mostró por el pecador, el que creyere, salvo será, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Amén. 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 Amén.